Música Vamos a comenzar esta espectacular entrega de la motocicleta Chalmán Bedosi, que gracias al GIA, para el coordinador oficial de esta linda motocicleta Tiene un fuerte aplauso para recibir, como se merece, al señor Benigno Roca ¿Cuál fue el artículo que compró el de un boleto para participar en esta rifa? Compré dos pantallas ¿Se marca? Sí, por supuesto Nos acompaña el señor Alberto González, director de Mercadotecnia, GIA Y para GIA es un placer, ser cómplice en este tipo de promoción Felicidades que aquí tienen la llave de su moto Que se suba, que se suba, que se suba, que se la prenda, que se la prenda GIA siempre también está preocupado Como que comparte la filosofía de Tiendas Aguirre Ante todo y primero, el cliente Bien emocionado, bien contento por este premio Compré un par de pantallas Claro que las recomiendo Productos de calidad Y ven que dan regalos Y le cumple GIA 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 GIA